Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Hoy voy a probar un juego, un juegazo de Roblox que se llama Only Up Top Por lo visto solamente hay que ir para arriba, vamos a ver que tal se nos da Mirad, aquí está el juego Mirad, eh, aquí suscriptores, hola, hola Mira, Ladybug, Esquí, Coca-Cola, Manuelita Bueno, pues, ¿qué os parece si vamos hacia arriba? Venga, vamos todos hacia arriba Vamos hacia arriba, vamos hacia arriba A ver, como veis, esto es como un estercolero, ¿vale? Tenemos que subir por aquí ¡Eh, hay un lindo gatito! ¡Hay un lindo gatito aquí! Mirad, qué lindo gatito Qué mono, si parece Félix El gato Félix, mira, wow Por cierto, graficazos, graficazos de Roblox, ¿eh? Mirad qué pedazo de graffiti Mirad, por aquí vamos todo para arriba Mirad qué grafitis A ver Vamos a ver qué hay por aquí Como sabéis, a mí me encanta, me encanta hackear los juegos e intentar buscar secretos Eh, nuestros suscriptores van súper rápido A ver, una cama, ¿qué tal si me echo a dormir? Mirad, oh, 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 qué épico Oh, esto que lo que es Trucazo Trucazo Ay, que ya estoy aquí arriba Mira que ya estoy aquí arriba Y está todo el mundo esperándome Eh, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los suscriptores? Les voy a decir trucazo Les voy a decir el trucazo ¿Dónde están? Oh Creo que me están buscando, ¿no? O a lo mejor ya van muy, muy para arriba A ver Eh, mira, 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 ven, Manuelita, ven Te voy a enseñar, no, no, no Ven, ven, ven tú, ven tú No, no, ven, 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 ven Mira Trucazo Ven, ven El trucazo de la cama Mira, Manuelita Mira Voy Oh, oh, oh Esto que lo que es Eh, eh Trucazo Eh, me he encontrado un super truco Jeje Jeje A ver Wow, estamos súper arriba ¿No tenéis vértigo? ¿No tenéis vértigo? A ver Vamos a coger por aquí Bueno En este juego solamente Hay que subir arriba Y no caerte, ¿vale? Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Bien Con cuidado 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 Bien A ver cuánto nos queda Wow Esto es infinito Esto es infinito Mira, una de las cosas buenas Es que no nos empujamos Oh, 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 oh Por aquí Venga, Manuelita Te sigo Yupi Creo que por ahí no es, ¿no? Es por aquí Creo que es por aquí Y ahora Aquí, aquí abajo Boing Boing Oh Qué guapo El juego este está súper guapo, ¿eh? Está súper guapo Estoy deseando enseñar el celo a Libby Oh Bien La verdad es que hacía tiempo que no jugaba Roblox Pero la verdad es que no he perdido la práctica, ¿eh? No he perdido para nada la práctica A ver A ver Bien, por aquí Vamos Por aquí Bien 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 Por aquí Ahora Por aquí ¡Ole! ¡Ole! ¡Oh! ¡Qué épico! Bien Por cierto Creo que hay que estar muy atento Y encontrar camas ¡Eh! A ver No sé dónde están los suscriptores Bueno, os voy a enseñar, ¿vale? Vamos a seguir nosotros para arriba Mira, un tren Un tren ahí en medio colapsado La verdad es que parece como que se ha quedado pillado el juego A ver Por aquí Vamos a ver Mira, maletas Pilladas A ver Como sabéis Me encanta A ver Todo gamer Todo gamer Que se precie Tiene que investigar ¿Vale? Es que si no investiga No eres gamer Bien Bien ¡Oh! Allí hay otra cama Allí hay otra cama Vamos a la cama Camita Camita Secretito 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 ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡No! Súper arriba ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Oh! ¡Otra cama! ¡Otra cama! ¡Otra cama! Vamos a por la cama Como vaya de cama en cama Y tiro porque me toca Que voy de cama en cama Y tiro porque me toca A ver Aquí Aquí un botón para correr Bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alto! ¡No! ¡Qué alto! ¡Ay! ¡Qué vértigo! ¡Qué vértigo! Si tienes vértigo No juegues a este juego ¡Eh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapada de juego! ¡Eh! Mira Ahí hay un patito No Un gato Un perro Es un perro ¡Eh! En breve ha concedido A ver Mira Un elefante La verdad es que Este juego Os voy a decir una cosa Tarda Tarda en cargar Porque la verdad es que Tiene muy buenos gráficos Mirad Mirad este elefante Que parece de real Parece un elefante real ¡Qué graficazos! ¿Quién diría que esto es Roblox? La verdad A ver ¡Eh! ¡Venga vamos! Tenemos que encontrar más camas ¡Eh! Aquí hay una mujer Una mujer A todo el mundo con los ojos abiertos Si veis una cama me lo decís ¡Wow! Por poco me caigo Por poco me caigo Señores Por poco me caigo ¡Eh! Estoy aquí Estoy aquí ¡Eh! Estoy aquí ¡Venga vamos! ¡Oh oh! No sé por qué Pero me da a mí Que esto ya es peligrosísimo Esto ya es peligroso ¿Eh? Muy rápido voy Muy rápido voy Para lo peligroso que es Porque mirad Lo alto que estoy ¡Uhú! A ver Cuidado Cuidado No pasa nada No pasa absolutamente nada Me he caído Pero no pasa nada Bien Bien Ahora aquí Aquí puede haber un Bien Aquí puede haber un conflicto A ver Pasa tú Olvisto Venga No 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 Sí 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 Oh Oh Qué épico Qué épico Y allí veo una cama Y allí veo una cama Señores Allí veo una cama Camita Camita Y nuestro compañero Se ha caído Se ha caído Señores Y chiqui ha encontrado una camita A ver Qué hacemos Camita Camita O camino fácil Camino fácil O camita Porque aquí hay riesgo Venga Vamos a por la camita A ver A ver Hasta dónde nos lleva ¡Eh! ¡Ay! La casa de app Esto me va a flipar Libby ¡Oh! Pero ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? ¡Eh! Ahí hay otra cama De cama en cama Y tiro porque me toca No te caigas No te caigas ¡Ay! Quiero ir a la casa de app A la casa de app Tenemos que ir ¡Eh! ¡No te caigas! ¡Uy! ¡Uy! Que está tensa la cosa ¡Eh! No te caigas Bien De camita en camita Y tiro porque me toca Vamos de camita en camita El truco de las camitas ¡Ay! Me he pasado la casa de app No quiero Venga, vamos ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Acabamos de vivir un momentazo ¿Un momentazo? Bien Y ahora Vamos a ir Para atrás La verdad es que He avanzado mucho, ¿eh? He avanzado demasiado Creo A ver No No me quiero caer ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué vas para atrás, chiqui? Porque ¿Quieres ver la casa? Que sí Queremos ver la casa, ¿verdad? De app A ver Mira, compañía De cuatro A ver Avanzamos por aquí La casa de app La casa de app me puede ¿Eh? ¡Oh! 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 Esto es muy Pero que muy arriesgado Ir a la casa de app No sé yo Vamos Venga, chiqui Concentración Bien ¡Bien! ¡Chiqui! No te caigas Vale Vamos a la casa de app Está bastante lejos Íbamos Íbamos Muy avanzado En el juego Pero hemos decidido Entre todos Ir a la casa De app Para que la vea Libre ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Quiero entrar en la casa Creo que la casa está flotando Y no se puede entrar ¿Me la juego, señores? ¿Me la juego, señores? ¿O hay manera de entrar? ¿Qué hago? Podría subir más Y tirarme A la casa O saltar desde aquí Si salto es peligroso, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué hago? ¿Salto o no? ¿Salto? ¿Salto o no? ¿Qué hacemos? Venga Energía de suscriptor ¿Creéis que llego? A ver ¿Creéis que llego? Podría llegar Podría llegar Venga A ver Energía del suscriptor Para que Chiqui Pueda entrar En la casa de app Y Libby La pueda ver Vamos A la de una A la de dos ¡Jerónimo! ¡No! 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 ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡La que he liado! Bueno, voy a dejar aquí el vídeo de hoy Dale a like Si quieres que continuemos Yendo para arriba Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!